Tiene que trascender con un buen servicio y generalmente no le sucede de esa manera. Allá van los Dorados, balón al espacio. Ojo que por segundo poste, cierra alguien solo, se torraman de gol. ¡Gol! ¡Gol de Dorados! Y baila el Diego y celebra a Mauri Escoto, que es el que llega de primera intención. Con la derecha, manda la bonita de la cancha, el regazo de las redes. ¡El balón está en la red! ¡Y Dorados lo gana! ¡3 a 2! Este tipo tiene calidad. A Mauri, esta no es una definición sencilla. Y él ataca la pelota bien porque no le pega con la parte interna. El tipo agarra la pelota y le pega con la agujeta completa para poner la compotencia a ese lado del arquero. ¡Gol de Dorados! ¡Gol de Dorados!